¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, Cursos y Monográficos. Esta edición está dedicada a los adjuntos del verbo. Es una edición general que se irá ampliando con cada uno de los complementos del verbo de los que vamos a tratar. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre los distintos asuntos de lengua y literatura, en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Los adjuntos son los complementos no exigidos por el verbo. Es decir, si no se expresan en la oración o si se suprimen, la oración sigue siendo correcta. Y además, el verbo no cambia de significado, ni el verbo ni la oración. Entre los adjuntos se encuentran los siguientes. Los complementos circunstanciales, los dativos de interés o los dativos éticos y los predicativos. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos. Y fijémonos en que todos se pueden suprimir de la oración sin que la oración se vuelva errónea o agramatical. Los complementos circunstanciales. Fijémonos en el ejemplo. Ayer la vimos durante nuestro paseo diario. Tanto ayer como durante nuestro paseo diario son complementos circunstanciales y los dos se pueden suprimir sin que la oración cambie de sentido. Es decir, si decimos solamente la vimos, la oración es correcta. Por lo tanto, ayer y durante nuestro paseo diario son adjuntos del verbo, son suprimibles, eliminables. El dativo ético, dativo de interés o dativo concordado, puesto que se puede denominar de estas tres formas, es un complemento eliminable. Si se elimina, la oración, es decir, el verbo, no cambia de significado. Su función es sólo la de reforzar la idea que transmite el verbo, es decir, el significado del verbo. Fijémonos en estos ejemplos. Se comió la tarta de chocolate entera él solo. Los chicos se vieron dos documentales por la tarde. Se han comprado un coche nuevo. Se bebieron toda la botella de vino. En todos estos casos se puede suprimir el pronombre se sin que el verbo cambie de significado. Comió la tarta de chocolate entera él solo. Los chicos vieron dos documentales por la tarde. Han comprado un coche nuevo. Bebieron toda la botella de vino. Los dativos suelen aparecer en expresiones de este tipo. Fijémonos cómo se refuerza la idea o el significado del verbo. Rodrigo se bebió toda la cerveza. Rodrigo bebió toda la cerveza. Rodrigo y Julia se vieron dos documentales ayer por la tarde. Rodrigo y Julia vieron dos documentales ayer por la tarde. Los padres se han comprado un coche nuevo. Los padres han comprado un coche nuevo. No se me acalore. No se acalore. Otra vez se me puso nervioso. Otra vez se puso nervioso. No te me deprimas. No te deprimas. Como vemos el lativo lo único que hace es reforzar la idea o el significado del verbo. Pero si lo suprimimos la oración o el verbo siguen teniendo exactamente el mismo significado. Y además la oración sigue siendo correcta. Los predicativos. Un predicativo es un complemento del verbo. Es decir, aparece siempre en el predicado. Pero se refiere al sujeto o al complemento directo. Es decir, concuerda con el sujeto o con el complemento directo. Fijémonos en estos ejemplos. Los jugadores llegaron cansados. Cansados está en el predicado de la oración. Pero se refiere a jugadores. Y concuerda con jugadores, que es el sujeto, en género y número. En este caso es un predicativo del sujeto. Encontraron aterido de frío al animal. En este ejemplo el predicativo es aterido de frío. Como vemos aparece en el predicado, pero en esta ocasión se refiere al complemento directo, que es al animal. Lo encontraron aterido de frío. El sujeto está omitido. Es una tercera persona del plural. Y es todo. En mi sitio web se podrán encontrar más videoexposiciones sobre los distintos asuntos de lengua y literatura. ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. Gracias. 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 Gracias.